Lo muy interesante es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a hacer nuestros altavoces para nuestra habitación, pues vamos a tener la ventaja de que al ser un recinto mucho más cerrado, más compacto, la calidad sonora va a ser mucho mejor. Entonces, si vamos a hacer un altavoz, yo recomendaría que le colocásemos un parlante de bajos, un parlante de medios, un parlante de altos. Pero si tenemos un parlante o un bafle, en mi época le decíamos parlante de gama media, era un parlante que nos iba a generar bajos, frecuencias medias y pues algo de frecuencias altas. Entonces, si tenemos un parlante de ese tipo, pues es magnífico, solo con el tweeter y el parlante sería suficiente. Pero si nuestro parlante es solo de bajos y le ponemos, por ejemplo, un tweetercito de estos que genera unas frecuencias bastante altas, vamos a tener un faltante, va a haber una deficiencia ahí en algunos instrumentos musicales. Y por más que tratemos de ecualizar, de pronto no nos va a dar el sonido que nosotros queremos. Pero, si a esta combinación le pongo un parlantico más grande y trato de generar esas frecuencias medias, colocándolo en un condensador adecuado, voy a notar el cambio. La calidad sonora va a ser mucho mejor. En los recintos cerrados se escucha mucho mejor, por ejemplo, en una habitación. O le puedo poner uno un poquito más grande, como el que tengo aquí, este y este, y el sonido va a ser fenomenal. Recuerden que este tipo de conexión, si voy a poner tres vías, la conexión real, o que se necesita para este tipo de altavoces, debe ser una conexión en paralelo. Jugamos con los condensadores para que de esa manera, a la hora de hacer la instalación, nos dé la impedancia que necesitamos. Y no se nos olvide que para poder hacer esa instalación necesitamos que cada componente tenga la impedancia similar a la impedancia mínima que maneja nuestro equipo para que no vayamos a tener ningún inconveniente de que se nos dañe o se nos queme una salida de nuestro amplificador.